El alcalde de Guadalajara ha impedido que el Pleno del Ayuntamiento votara la moción sobre el Teatro Moderno que los dos grupos de la oposición han tratado de llevar este viernes. Partido Socialista e Izquierda Unida pretendían modificar las peticiones inicialmente planteadas ante los acontecimientos sucedidos en los últimos días. Si la primera moción era para pedir a la Junta que se reabriera el edificio, el nuevo texto, instado por los Amigos del Moderno, quería pedir al Ayuntamiento una pronta apertura y que mantuviera los criterios de pluralidad y participación que tenía tradicionalmente este teatro. La Asociación de Amigos del Moderno nos remitió ayer una propuesta que vamos a incorporar, vamos a sustituir la propuesta que hemos hecho por la que nos ha hecho la Asociación de Amigos del Moderno. Señor alcalde, si las mociones se pueden transaccionar, evidentemente los proponentes de la moción podremos modificar el contenido del Petitum. El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá en esta nueva etapa las señas de identidad que define el teatro moderno para que siga siendo un espacio abierto a asociaciones, colectivos y compañías de Guadalajara. Un rincón de la ciudad para espectadores y también para creadores, donde sigan teniendo cabida las propuestas que nacen desde las asociaciones como el Festival de Narración Oral, el Certamen Nacional de Teatro Arcipeste de Ita, el Festival Paranámico o la Muestra de Cortos Alcarreños. Sin embargo, Antonio Román ha decidido hacer una interpretación muy restrictiva del reglamento, impidiendo a los grupos enmendar su propio texto y exigiendo que se votara la moción inicial, a pesar de que ya había perdido su sentido. La moción que se va a continuar el debate es la moción inicialmente presentada. Sí, alcalde, una cuestión de orden, por favor. No, es decir, no tiene sentido que los propios proponentes, en virtud de una situación que se ha dado, que ha surgido nueva en el transcurso desde que se presentó la moción hasta ahora, no tiene ningún sentido que no podamos auto-envendar la moción y presentar esa que hemos presentado. Pues son dos mociones diferentes. ¿Cuál hubiera sido el mecanismo? Tiene todo que ver. ¿Cuál hubiera sido el mecanismo, señor Massimiliano, y usted lo conoce, haber retirado la moción inicial y haber introducido esta por trámite? Tiene todo que ver, porque no tiene la palabra. Si presenta una transacción, un grupo, un grupo que no sea proponente, entonces se puede modificar y ejecutar esa transacción. No, no, no es lo mismo. Y si no tiene que estar avalado por todo el grupo político, y no está avalado. Señor, señor Massimiliano, ¿no tiene la palabra? No, 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 no. Señor Massimiliano, en caso de que haya habido una propuesta previa de un grupo no proponente de la propuesta. En cuanto al fondo del debate, todos coincidían en que es positivo que el Ayuntamiento de El Paso de quedarse con la gestión del Teatro Moderno, pero no han faltado los reproches cruzados en una interesantísima discusión. La capacidad de licitar al alcalde por la gran noticia con la cual nos sorprendió el miércoles y es esa postura por parte del Ayuntamiento de Guadalajara a que el Teatro Moderno sea gestionado por el Patronato de Cultura, a la buena sintonía que existe entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento y a las reuniones mantenidas entre el consejero de Cultura y el alcalde de Guadalajara que van, yo creo que en buen sentido, muy bien intencionadas porque los dos persiguen el mismo interés y desde luego lo que se persigue es abrir el moderno de la mejor manera. Señor Alcalde, que le aprecio y sabe que le aprecio y es mutuo. Quiero felicitarle, ha dado a usted un paso muy importante respecto al teatro moderno. Espero que esta rectificación, si se materializa, que aún está por ver, sea para bien de nuestra ciudad. Y como sabe que le aprecio y que es mutuo, le voy a decir una cosa con respeto. Está usted hecho un artista. Conocía su faceta profesional de médico, la de deportista, jugador de balonmano, la de político, pero no tenía ni idea de sus dotes relacionados con el arte de la magia. No sé si aprovechando que se están celebrando estos días la Gala Internacional de la Magia, han decidido ustedes sumarse al espectáculo y sacarse un conejo de la chistera. Lo acaba de reconocer usted, señora Nogueroles, que ha sido una sorpresa. Eso sí, aún no sabemos si es auténtico o de trapo, el conejo digo. En fin, ustedes yo creo que le van a echar un capote a la señora Cospedal y al señor Marín, pero también repito, si esto se materializa, yo, alcalde, le felicito. Y usted sabe que se lo digo de corazón. Que se cuestione y que se compare con un truco de magia me parece deleznable. Lo que se quiso hacer y se quiere hacer es cambiar esa política cultural nefasta que arruinó al teatro moderno. Y en ello estamos, en ello estamos. Desde luego, que así se lo explique también a los amigos del teatro moderno. Se ha hecho porque lo han hecho los que no han estado en silencio, los que se han movilizado, los que han estado desde que se acusió el ciudadano del teatro moderno, que probablemente en la calle de la Ocina, en la doctora de ese espacio. Y eso es un éxito de ellos. Yo siempre he mantenido una decena de reuniones. Todo el debate de este punto ha contado con la presencia en el salón de plenos de media docena de socios de la Asociación de Amigos del Teatro Moderno, quienes a la salida comentaban la situación generada.